Bueno, es un lugar en donde estamos presentando un libro, un libro que se llama Los Peores, que ahí lo tenemos en grande, escrito por nuestro compañero Juan Grabois. La idea de esta actividad, poder presentar este libro y poder poner un poco en discusión, poder dialogar, poder intercambiar, que los compañeros puedan tener un intercambio fraterno sobre ese tema. Preguntas que el libro propone, que el libro desarrolla, que tienen que ver con esto. ¿Por qué hay un sector del poder concentrado que insiste, invierte plata, invierte en dinero en esta insistencia de plantear que los sectores excluidos somos vagos, somos chorros? Debatir un poco acerca de eso, debatir un poco acerca de si la economía organizada, si la economía popular organizada alcanza para construir una vida digna, si a los sectores populares de nuestro pueblo no les debemos un montón un debate fraterno sobre cómo estamos funcionando como sociedad. Parar un poco la pelota y mirar un poco para los costados, para arriba, para abajo, para adentro, para afuera y balancear y repensar muchas cosas. ¿Es verdad, se pregunta el libro, que la mitad del país mantiene a la otra mitad? Bueno, esa y muchas otras preguntas son las que el libro desarrolla y son las que van a ser en parte disparadoras de esta actividad que estamos presentando. Yo lo leí, Juan, me lo regaló un compañero de acá de Luján para mi cumpleaños, el año pasado, cuando cumplí 40. La verdad que disfruté un montón la lectura del libro. Coincido en lo que dicen desde muchos lugares que justamente una de las grandes potencias que tiene el libro con su reverencia y esa forma de escribir que tiene Juan, que es tan parecido como habla, tiene como una forma muy amena de leer. Y justamente se aleja de estos lugares comunes que tienen que ver con romantizar a los movimientos populares, a los movimientos sociales y a quienes le dedicamos la vida a la militancia. Y reconocer las contradicciones, eso tiene como una potencia muy grande, poder verlas, poder verlas, aceptarlas para transformarlas y mejorarlas. Y bueno, y Juan también lo que hace con una aguda justeza es la descripción de la realidad de los sectores populares de nuestro pueblo. Paso a hacer las presentaciones, así le damos la palabra a los protagonistas de esta actividad. En principio son dos personas que tienen cosas en común, son dos personas que todos los días trabajan denodadamente, todos los días ejercen una capacidad que hay que valorar un montón, que es la capacidad de escuchar. Son dos personas de acción, podríamos decir. Y que tienen en común también que esa acción la planifican, la piensan, la calculan y actúan. Así que creo que qué más oportuno que estar presentando a nuestro intendente Leo Boto desde el año 2019 en nuestra localidad. Estoy segura que en esta actividad vamos a aprender un montón de este intercambio. Vamos a poder sacar aprendizajes y reflexiones. Con Leo no nos conocemos hace tanto. Venimos con debates y un trabajo mancomunado desde que asumió el enorme desafío de conducir nuestra ciudad, de meterse en la búsqueda de la resolución de los problemas más graves que tenemos como comunidad, que no me voy a poner a detallarlos porque todos lo sabemos, pero justamente que se haya puesto las agallas para resolver esos problemas es algo muy destacable. es licenciado en geografía, hizo una maestría en políticas públicas y administración y justamente cuando personas que dirigen el destino, en este caso de toda la comunidad de Luján, de todo el partido de Luján, tienen ganas, tienen vocación de ponerse a discutir, de intercambiar ideas del mundo contemporáneo y de nuestra realidad, que mejor que hacerlo que en la presentación de un libro de un compañero como Juan Grabois, que es un dirigente popular que ha sabido ser el fundador y el coordinador de dos espacios que son el MTE y el Frente Patria Grande, del cual siento profundo orgullo de ser parte de la misma organización que Juan. También ha estudiado, es abogado y licenciado en ciencias sociales. ¿No? ¿No me equivoco? Sí, ciencias sociales. También trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, como docente en la carrera de Derecho. Y es un compañero que dice lo que hace y que tiene mucha capacidad para pensar cómo resolver problemas estructurales que tiene nuestro pueblo. Piensa en grande. Eso para mí es de un valor enorme. Y es un compañero multifacético, podríamos decir. Tiene muchas facetas en su vida. Es estratégico y es audaz. Así que bueno, terminadas estas breves presentaciones, voy a pasar a la primer parte de esta actividad. La idea es que podamos empezar charlando, Leo, que vos nos puedas contar comentando tu mirada sobre el libro. Qué te ha parecido cuando lo has leído y qué reflexiones te generó en la lectura de él, uniendo el contenido del libro con el arduo ejercicio de la intendencia tuya aquí en Luján. Bueno, muy buenas tardes, noches. Bienvenido, Juan. Una sorpresa ver a tantos compañeros y compañeras de diversos lados, de diverso origen. Expresiones de muchas fuerzas políticas que componen el frente. Compañeros trabajadores, compañeros sindicalistas. La verdad que una muy linda juntada. Me parece que esta juntada se da porque hay testimonio. Y creo que es una de las características también del libro. El libro que me había comprado y me acompañó durante algunas semanas sobre el escritorio, no lo había empezado a leer y un día viene Emoto y me dice, Juan te manda este libro. Y me dice, lo quiere presentar en Luján. Y ahí, bueno, el que tenía yo, se lo regalé, se lo pasé a otro compañero para que lo lea. Yo rápidamente me puse a leer ese. Y bueno, y eso, eso, fundamentalmente lo que destaco es de que hay testimonio. No nos está contando qué va a hacer, qué piensa, o eso también, pero también está el respaldo de lo hecho. Hecho sobre todo en estos últimos 20 años de organización popular, de organización de una fuerza política y de una búsqueda de transformar la realidad. Hay testimonio y eso me parece que es destacable. Por eso estas ganas, por eso esta vibra que hay acá. Me parece que hay una cuota de admiración, de ganas de escuchar, de ganas de participar que inspira esto. Lo segundo que a mí me llamó la atención, es la insistencia en el humanismo, que no es menor. Porque muchas veces, e incluso en el análisis político, tendemos a deshumanizarnos. Y el humanismo cruza todo el libro. Es un humanismo con una raíz profundamente cristiana que lo que busca es la promoción, justamente, del ser humano. Y después, por supuesto, los alegatos. En los que leyeron, los alegatos contra los vagos, contra los pibes chorros, con los de gerentes de la pobreza, ocupas, violentos. Y a cada uno de estos alegatos, alegatos justificando. Y justificando, insisto, con testimonio, justificando con hechos como los conocemos. Y Luján no escapa a eso. Luján también tiene ese testimonio muy ligado, incluso, a los alegatos del libro. Yo acá me anoté. No lo habíamos hecho nosotros, pero nos tocó ponerlo, implementarlo, apenas asumimos, en una cooperativa de estacionamiento, donde dimos dignidad, donde se construyó derechos. Y realmente, se ordenó, mejoró la atención del visitante, del turista, del peregrino, generamos dignidad. Se organizó popularmente ese grupo humano. Y fue muy importante. Tenemos cooperativas de limpieza. El barrido hoy de todo el centro de Luján. El barrido de las principales arterias de los barrios. El barrido de todo el complejo histórico basilical. Recae también en compañeros y compañeras. En compañeros y compañeras laburantes, que vienen de la economía popular, que son parte de la economía popular. En la cooperativa de construcción, que hoy está construyendo una banda de viviendas allá en el Santa Marta. Cooperativas de corte de pasto, cooperativas de pintura. Tuvimos el enorme desafío de transformar la recolección domiciliaria. Y ahí no queríamos caer en una empresa privada o ampliar la que ya teníamos. Y dimos un paso muy grande y un paso fundamental. Y hoy el 50% de la recolección domiciliaria en el partido de Luján lo lleva adelante una empresa social de economía popular como Usina Eco. Y lo bueno de todo esto es que no es que le tiramos unos contratitos a una cooperativa para contener, para que no rompan las pelotas. El mayor contrato de la Municipalidad de Luján es con una empresa social de la economía popular. Y eso es muy importante. Es un actor y un actor destacado para la gestión municipal. Así que me parece importante. Y por supuesto tenemos enormes desafíos para adelante. El mayor desafío que tenemos ahora es superar la instancia judicial con el bendito centro ambiental, con la reconversión del basural. Es que venimos impulsando, que venimos trabajando desde hace tiempo. Y hoy por la prepotencia de un par de terratenientes, por la prepotencia de algunas familias que no viven acá, entre ellas los titulares de la Casa de Cambio Puente, que se han radicado en Uruguay para lavar la guita que sacaron seguramente de la Argentina. Entonces están instalados en Punta Ballena, en Uruguay, y desde allá meten causas para detener el basural. ¿Por qué? Porque no quieren tener a menos de un kilómetro un centro ambiental. Esa es la gente con la cual enfrentamos. No quieren tener los compañeros que trabajan en el basural, necesita el campo de él. Así es. Bueno, ahí el compañero Sergio. Un fiel representante de la lucha, de la lucha de muchos vecinos de los barrios que rodean al basural donde murió gente respirando el humo de la quema, es donde había que poner trapos húmedos para poder respirar, porque era irrespirable, ¿no? Y todo lo que ya sabemos. Totalmente. Y cuando venía la niebla del otoño y del invierno, era una trampa mortal que se llevó la vida a un montón de compañeros y compañeras. Por eso esto tiene que seguir, por eso vamos a seguir, por eso vamos a poner toda la fuerza y toda la organización para sacar adelante esta noble causa. Es que es el cierre del basural a cielo abierto más grande del país, generar las condiciones de dignidad para los cientos de laburantes informales que tiene la bendita quema y que queremos y estamos convencidos de que se puede desarrollar eso con mucha dignidad. Francisco nos viene diciendo, y se lo transmití a los movimientos populares, es un enorme desafío que lo hacemos con todos los compañeros y compañeras de CISU, de la FISU, de Desarrollo Social de la Nación. Estamos construyendo 900 lotes con servicios. Es una cifra absolutamente récord e impensada para Luján. Para Luján. En toda nuestra historia jamás se generó semejante cantidad de lotes con servicios. Por eso hablo de testimonio. No es verso, no son palabras, no son ideas. Son cuestiones tangibles. Podemos ir a los laureles, podemos ir a torres y vamos a ver cómo se están levantando y cómo se están abriendo estos barrios. Cómo se están abriendo estos barrios, dónde, muy en breve, vamos a empezar a través de un sorteo completamente transparente a tener los beneficiarios de esta política pública. En el recorrer el libro es leer de los peores. Los peores, como denomina Juan. Los chorros, los vagos, los atorrantes. Los culpables de que la Argentina esté así. Los peores. Y yo, mientras leo el libro, encuentro algo de sínodo. Esa asamblea, esa participación, esa capacidad de caminar a pesar de las dificultades todos juntos. Y plenamente comparto el ideario de Patria Grande, que es la participación popular como protagonista. La unidad latinoamericana no hay salida si no es en un contexto continental. No hay salida para nuestra patria si no es en un contexto continental. Y por supuesto el desarrollo integral humano, ¿no? Este humanismo del cual hablábamos al comienzo. Recorriendo esto de los peores, se me venía a la cabeza yo como geógrafo en Milton Santos cuando hablaba de los lugares opacos y los lugares brillantes. En los lugares brillantes era donde se concentraban mayor parte de los recursos, eran más luminosos. Eran los no lugares, los aeropuertos, los shopping centers, los supermercados. Son iguales en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo son iguales. Y este representante de la geografía marxista, brasilera, que después falleció siendo más que nada un representante de la geografía crítica, decía que la autenticidad se encontraba en los lugares opacos. Y que la salida iba a estar a partir de los lugares opacos, en contraposición a los lugares brillantes. Y miraba el mapa de la patria grande, el mapa de América Latina, y veía los lugares brillantes. Y cuando se abría la ciudad, se veían lugares brillantes y lugares opacos dentro de las mismas ciudades, especialmente las ciudades brasileras. Los lugares opacos eran las favelas, a contraposición de los lugares costeros donde se concentraban en el mayor poder adquisitivo. Y a mí me parece, siento, estoy convencido, convencido, convencido en que la organización de los peores, esta organización popular, es fundamental para poder marcar un rumbo, ese rumbo hacia un desarrollo integral del cual habla el mundo. Así que, nada, fue un aire fresco, un testimonio, un testimonio muy poderoso, porque lo vemos tangible y lo vemos materializarse en un montón de cuestiones, e incluso dentro de nuestro distrito. Así que, bueno, por ahí va la cosa. Y por ahí, Juan, me parece una primera impresión del libro. Buenas noches, compañeras, buenas noches, compañeros, buenas noches, compañero perro. Muchas gracias por el recibimiento. Gracias al compañero intendente. Gracias a Lalo Rébora, que estuvimos charlando un ratito antes de venir para acá. En Luján, yo vine varias veces, pero me acuerdo algunas de las cosas que él comentaba. Una vez que vine fue cuando estuvimos en el Consejo Deliberante con los juicacoches. Y fue una cosa extraordinaria. Porque no tenían argumentos contra el proyecto que se estaba presentando. No había argumentos. Pero la gente que tiene... ¡Hola! ¿Cómo andás? La gente que no tiene... Que tiene mucho poder. Que tiene el corazón duro. Que tiene el cerebro de mosquito. No necesita argumentos. No necesita explicaciones. Tiene la prepotencia del poder que les deja decidir arbitrariamente lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, nosotros no fuimos solamente con argumentos. Fuimos con 200 o 300 compañeros. Fuimos a ejercer el poder de la organización popular a la medida de nuestra capacidad en ese momento. Porque en última instancia las cosas que contaba el compañero Leo este problema del basural es una manifestación de la prepotencia del poder. Que se construye a partir de una red de privilegios y de contactos que hace que los que blanquean o lavan la plata que se fuga del país los cuidan los jueces federales. cuando se habla de lofer cuando se habla de guerra judicial a veces parece que estamos hablando de una guerra contra Cristina o contra algún dirigente Lula, Evo, Correa no, es una guerra contra el pueblo no es una guerra contra el pueblo trabajador es una guerra contra el pueblo pobre donde los dirigentes son manifestaciones de alguna de las aspiraciones de ese pueblo y sobre todo de la confrontación con los privilegios que no quiere perder ese 1% que la quieren toda para ellos pero además ni siquiera permiten que lo que ellos no usan lo puedan tener los demás. ¿Cómo puede ser que jueces federales esos mismos que pueden estar dos años o tres años para darle la cuota de alimentos a una mamá que está reclamando para alimentar a sus hijos que pueden estar cinco, seis años para dictar una condena perjudicando tanto a la víctima como al imputado que está en un limbo judicial permanente ¿cómo puede ser que tan rápido en una medida cautelar para proteger los privilegios de un grupito extremadamente reducido destruye un proyecto donde trabajaron cientos de técnicos del que depende la vida de cientos de laburantes del que depende de la salud y el ambiente de toda una ciudad y más de una ciudad ¿cómo puede ser que personas que nadie votó que nadie eligió que nadie controla a la que nadie le conoce la cara ¿alguien sabe cómo se llaman los camaristas de San Martín? la Cámara Federal de San Martín ¿alguien sabe cómo es la cara del juez Armela? nadie los conoce pero tienen evidentemente en algunos temas más poder que el intendente más poder que el gobernador más poder que el presidente pueden suspender elecciones pueden suspender una obra de estas características y ellos son los mejores son los mejorcitos los mejor pagos los que no pagan impuestos y los que van con el dedito acusador diciendo quién es bueno y quién es malo en la Argentina forman parte de un mismo núcleo junto a la mafia de los grandes medios de comunicación la mafia del poder económico concentrado y cierta mafia política que por lo menos tiene la virtud de somoterse al proceso electoral así que de las distintas mafias que hay en la Argentina es la menos ilegítima aunque sus métodos son sucios y apelan a las peores fibras del ser humano para hacer política entonces y después tengo otra visita acá donde estaba Andrea ahí está la compañera Andrea levantate Andrea que fue en la pandemia y en la pandemia Andrea estaba coordinando junto a otras compañeras el ejército invisible de los héroes y heroínas de esa guerra de la que parece que ya nos olvidamos pero hacia un año y medio yo estaría ahora viendo un montón de gente con máscaras no hay que olvidarse porque las cosas a veces se repiten y fue Andrea y todas las Andreas algunas que están hoy acá con nosotros y otras que dejaron la vida sobre todo mujeres que sostuvieron el tejido social en la Argentina y pudieron sostener la cuarentena en los barrios y de esa forma la Argentina diga lo que diga la prensa mentirosa y la derecha gorila la Argentina tuvo uno de los números más bajos de muertes por habitantes y en la provincia de Buenos Aires no le faltó cama a ningún enfermo y eso es algo que tenemos que reivindicar y tenemos que estar orgullosos pero no fue únicamente el presidente el gobernador el ministro de salud el intendente fueron fundamentalmente las Andreas porque si no esto no se sostenía y el nivel frenético de actividad que había en ese momento en esos comedores contrasta tanto con esa idea de las vagas de los vagos de las que se embarazan para la huache esas cosas espantosas que se siguen promoviendo que el sentido un poco del del libro el libro está dirigido a nuestros enemigos y cuando digo enemigo no digo rival político no todo eso es circunstancial nosotros tenemos enemigos hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama El Necio que habla de que hay que tener el coraje de asumir el enemigo la audacia de asumir el enemigo y el enemigo es aquel que nos niega la humanidad sea cual fuera esté en el partido político que esté porque yo encontré muchos de esos enemigos en el frente de todos muchos y muchas que le negaban la humanidad y la dignidad a nuestros propios compañeros que discriminaron de manera pornográfica a Fernanda Minio que es la secretaria de integración urbana porque es una villera de la cava que discriminaron a Nati Saracho que andaba por ahí Nati Saracho por cartonera y por por su doble condición de mujer pero de mujer pobre y de verdad les digo que no es una exageración el nivel de racismo y de discriminación que hay en la política incluso en nuestro propio campo nos tiene que interpelar nos tiene que interpelar y en qué uno puede ver eso con claridad en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires no es un problema de malos y buenos es un problema de conciencia histórica fundamentalmente para los que hemos bebido el manantial del peronismo y de la izquierda latinoamericana debería darnos vergüenza que en la Cámara de Diputados de los barrios populares solamente está Nati Saracho Fede Fagioli también diputado que está ahí que vive en el barrio Pueblo Unido Nati de Fiorito y creo que Alderete sigue viviendo en una barriada de la Matanza o sea tres el uno por ciento el uno por ciento tenemos el cuarenta por ciento de pobres en la Argentina hay un poquito de subrepresentación eso es el clasismo que existe en los distintos campos de la política contra el que tenemos que combatir y contra el que Perón y Evita combatieron cuando establecieron que un tercio de la representación política del peronismo iba a ser para los cabecitas para los obreros para los descamisados y hay otro elemento en la representación política no me echen a los perritos déjenos en paz es el peorcito bueno todavía no podemos trabajar en la representación política de los perros ya tuvimos un gato de presidente y hay otro elemento de la representación política que es menos complejo que este pero que en este momento está en el centro de la discusión que es la cuestión generacional y nosotros como fuerza hemos tratado de impulsar la representación de esos dos sectores de los sectores sociales excluidos que no solamente se organizan y luchan por sus propias reivindicaciones sino que también se politizan es decir que tienen una perspectiva de la realidad del país y de la juventud por eso está Lucía Club que igual yo ya me olvido de los años porque bueno asumió con 23 ahora no sé cuánto tenés 25 bueno 25 está bien está en el cupo joven todavía que es una generación posterior a la a la de ella a la mía a la de él a la de Guado que ahora vengo con las historias lujanenses que efectivamente nosotros somos hijos de la generación diezmada porque nuestros padres en general nos engendraron hacia finales de la dictadura durante la dictadura principio de la democracia es decir en un momento histórico que estaba asignado por los crímenes de la humanidad perpetrados con un objetivo político no meramente por maldad humana que la había no únicamente por deshumanización que la había y por eso eran enemigos porque nos negaban la humanidad pero por un proyecto político de privilegio de las élites y entonces la cuestión generacional y la cuestión social es un tema muy importante en este momento dentro de la discusión política que hay en la Argentina y volviendo a las anécdotas lujanenses mercedinas acá está compañero Agustín Burgos ahí está lo pueden aplaudir muy simpático que aparte nació el mismo día que yo 23 de mayo de 1983 rarísimo recién hablaba con Lalo Rebora que él arrancó a militar en una organización que se llamaba primero una murguita ¿cómo se llama la murguita? ¿la murga? ¿cómo era el nombre de la murga? ¿la murga cómo era? los guardianes del rey Momo escuchame no podemos perder las elecciones nunca con los guardianes del rey Momo es como guardia de hierro versión postmoderna y después el movimiento de trabajadores comunitarios el MTC donde también tuvo sus primeros pasos jugado de Pedro este es el corso y recurso de la historia y yo Aguado de Pedro lo conozco en el año 2001 nos vimos así de lejos el 20 de diciembre del 2001 mientras peleando contra el gobierno neoliberal de De La Rúa y contra el Fondo Monetario Internacional a los dos nos meten presos él la pagó un poquito más que yo porque lo picanearon a mí no me picanearon pero los dos estuvimos presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional al chabón se le ocurrió la malísima idea de decir soy de hijos entonces van le pegaban y después armando un comedor comunitario en esos años de hambre donde todavía no existía la UAH donde todavía no había moratoria jubilatoria es decir el que no tenía el que no tenía nada no tenía nada ahora el que no tiene nada por lo menos la primera semana del mes zafa después le quedan tres más hay que remar las tres semanas pero la primera sabés que del 1 al 5 algo te va a entrar por ahí hay 15 si tenés el potenciar no sé cuando lo pagan ahora ¿qué le están pagando? el 15 el 20 el 15 el 20 al 5 está bien como saben entonces armamos ese comedor en una biblioteca que era la biblioteca parlante que estaba toda rota toda hecha mierda que se yo estaban todas las cosas tiradas ahí se arma una cooperativa para autogestionar el bar armaron un bar para estudiantes muy barato llamaba barato de hecho y con la guita que se recaudaba el barato se hacía un comedor para los cartoneros y las cartoneras y venían los cartoneros y las cartoneras de Villa 31 algunos de Fiorito todos en unos camiones inverosímilmente destartalados o sea que ahora lo recuerdo digo era criminal lo nuestro porque claro bueno pero era la vida de los compañeros nuestros digamos iban en Nati todos iban a cartonear en unos arriba de los bolsones arriba de los camiones se han muerto compañeros en esa situación como se mueren en los basurales cuando vienen la máquina es la realidad es la realidad que nos tocaba no teníamos micro no teníamos nada para llevarlo 2003-2004 bueno y después la historia digo la resumo porque es divertida la anécdota es que asumen Néstor Kirchner pasan unos unos años y toda esa movida medio que se divide en dos en dos pedazos un pedazo que se recopa con Néstor Kirchner y dices por acá vamos por acá qué sé yo y otro pedazo en el que orgullosamente me cuento o sea Guado fue del pedazo que se copó con Néstor Kirchner y nosotros fuimos del pedazo que dijimos que se vayan todos seguíamos en la del 2001 que no quede ni uno solo no sé quién es este señor que viene de la patada no me importa primer discurso del 23 25 de mayo vengo a reconstruir la burguesía nacional pero que se hace la mierda la burguesía nacional si nos cagaron toda la vida bueno así estuvimos porque hay que recordar nuestra historia porque cada uno tiene su historia el que el que se disfraza de algo que no es el acento del barrio le sale mal nosotros tenemos nuestra propia historia y nuestra identidad y nuestro trayecto de vida y respetamos al de los demás y hacemos respetar el nuestro y en nuestro trayecto de vida aprendimos a construir poder desde otro lugar desde la organización de base con una desconfianza permanente hacia la política electoral hacia los concejales intendentes diputados senadores presidentes gobernadores desconfianza metodológica por lo menos en caso de duda es malo y yo mantengo esa desconfianza metodológica aún hoy donde nuestra fuerza tiene diputados concejales intendentes somos parte de un de una corriente interna al frente de todos con Leo con Guado con nuestra propia impronta pero mantengo esa desconfianza porque lo que todavía no hemos logrado en la Argentina es revertir la estructura de poder y revertir la estructura de poder implica necesariamente revertir los privilegios de género los privilegios de clase los privilegios de raza todo tipo de privilegio que se infiltra dentro del movimiento nacional y popular y lo convierte en algo menos potente de lo que podría ser desde luego que después de la experiencia macrista todas las críticas que uno podía tener a Néstor a Cristina que se yo como que quedaron totalmente prescriptas porque vos decís che no como nos equivocamos tendríamos que haber apoyado más esta mujer o sea era claro a veces uno valora las cosas cuando las pierde no es que no la valoracemos nunca hicimos anticristinismo pero si teníamos una perspectiva muy crítica y yo por lo menos la sigo teniendo y no voy a engañar y ponerme una careta de algo que no soy yo estoy orgulloso de lo que hicimos durante todos estos años y estoy orgulloso de las críticas que hicimos y de las que seguimos haciendo porque aunque nos podemos pasar de rosca siempre es para el lado correcto nunca criticamos por decirlo de alguna manera por derecha nunca botoneamos a nadie y dijimos voy a meter presos a los ñoquis de la cámpora no voy a decir quién lo dijo Sergio Massacre pero no lo voy a decir y la mejor forma de predecir la conducta futura saben cuál es la conducta pasada el que te cago una vez dos veces tres veces te va a volver a cagar perdón con eso cerramos la parte de los problemitas internos pero no no lo puedo es más fuerte que yo no lo puedo evitar bueno para ir un poco redondeando el libro hoy hace tres cuatro días que empezó como una nueva ofensiva contra los peores fuerte hoy lo escuché a Jorge Macri ¿saben lo que dijo? ¿quién escuchó lo que dijo hoy Jorge Macri? pero escuchen hasta creativo para ser hijo de su madre dijo los cajeros se han convertido en monoambientes y hay tanta gente tirada que no podemos caminar los vecinos estaba hablando de la gente en situación de calle y mi prioridad es resolver el problema del espacio público o sos muy imbécil o sos muy sorete o las dos cosas juntas que es lo más probable que son imbéciles y mala gente pero eso es la deshumanización esa gente son obstáculos que me impiden caminar no son seres humanos bueno ese tipo es mi enemigo no es mi adversario es mi enemigo en tanto y en cuanto diga que esas personas no son seres humanos y yo lo voy a combatir pero al mismo tiempo uno mira del otro lado del espejo y dice ¿y por casa cómo andamos? bueno hicimos una ley para personas en situación de calle la presentó Fede la peleamos Máximo nos ayudó Cristina nos ayudó tuvimos que pelearla movilizar movilizar digo pelearla si empiezan a pelear los perros no se peleen compañeros tuvimos que pelearla sale la ley hace ya un año más o menos para que la reglamente yo les digo que a mí a veces me toca hacer de malo y llamar a algunos teléfonos y maltratar a algunos funcionarios no me gusta no me gusta pero era es increíble es todo a patadas no puede pasar eso dentro de nuestro campo no puede ser todo de aprete sale una ley y la tenés que reglamentar el otro día es para la gente que está en la calle bueno sale la reglamentación extraordinario programa para personas salió la semana pasada ¿saben por qué salió? porque se murió una nena en la plaza de mayo y salió en los diarios entonces ¿qué tenemos que reflexionar sobre eso? tuvimos que apretar para que salga la ley tuvimos que apretar para que salga la reglamentación y estuvimos lentos en apretar para que salga el programa entonces ¿cuál es nuestra reflexión? que nuestro enemigo es Jorge Macri que deshumaniza a los compañeros pero con la hipocresía de decir pobrecita la gente en situación de calle pero después cuando no ponen la firma donde la tienen que poner y la gente se muere igual ahí no sé si son enemigos pero es algo muy parecido y los deshumanizadores tienen muy claro quienes son sus enemigos fíjense la reta anteayer o hace tres días o cuatro no sé pero poco otra cosa que vos decís no entiendo si es muy estúpido muy mal tipo o no estamos viendo el plan que tiene le pregunto a un periodista ¿usted qué va a hacer el 10 de diciembre cuando suma? lo voy a sacar a Grabois y las organizaciones sociales en serio pero a ver no va a bajar la inflación señor no se le ocurriría por ahí mejor que de los barrios sacar a los narcos construir escuelas hacer hospitales resolver el problema de la deuda pero incluso vamos a decir cosas macristas bajar el déficit que no haya varios tipos de cambio no al tipo se le dice voy a sacar a Grabois y las organizaciones sociales esa es su prioridad o sea no vienen a construir nada vienen a destruir su función en la sociedad es destruir ¿qué hizo Macri? destruir ¿por qué obra se lo va a recordar a Macri? por ninguna ¿creó la UH? no creó la UH creó la moratoria jubilatoria no todo eso lo hizo Cristina peleándose con ellos resolvió algún problema no pero hizo mucho daño hizo ¿alguien me dijo una obra que hizo? no ahí está bueno hizo ¿qué hizo? destruyó ¿qué destruyó? destruyó por ejemplo la perspectiva de nuestro pueblo de desarrollar de reducir las desigualdades y la pobreza que existía consumando una estafa una estafa que consistió fundamentalmente en que al Banco Central de la Argentina entraron 45 mil millones de dólares con el que podríamos haber resuelto el problema de la vivienda de todos los argentinos cinco veces y así como entraron se fueron ¿cómo se llama la Casa de Cambio que vos contaste? se fueron todas por un puente entraron y se fueron no quedó un hospital una escuela un puente no quedó una ruta no quedó un proceso de urbanización de barrios no quedó nada quedó a la deuda ¿y cuál fue el gran crimen de nuestra coalición? del cual todos no fuimos parte por suerte porque Nati y Fede los compañeros de la Cámpora y otros compañeros votaron en contra el Frente Renovador y Juntos por el Cambio votó a favor haber validado ese acuerdo criminal fue el gran error de nuestra coalición y todos los problemas posteriores todo lo que pasó después todas nuestras peleas posteriores se empezaron ese día empezaron ese día entonces eso lo tenemos que arreglar entonces bueno y la tercera cosa que pasó en estos días no sé si se la vieron fue que estaban tres pistoleros uno pelado que se llama Kravitz que se nos reprimió adentro de un comedor se metió en un comedor a a tirar bala de goma Kravitz fue jefe del bloque kinerista en la legislatura después se hizo macrista después se hizo recontra macrista y ahora es no sé Hitler el esposo de Soledad Cunha la ministra de educación de la ciudad pero bueno no vamos a juzgar a la gente por sus esposos aunque esa mujer es más mala que la Saraña pero bueno y la otra es una que no sé también creo que era el Frente Renovador Arieto que ahora no sé qué es y un periodista y había llevado un arma que encima no la sabían agarrar porque bueno fue Fagioli cuyo único patrimonio declarado es un arma les puede contar que vos no ponés la mano en el gatillo del arma porque si ponés la mano en el gatillo podés lastimar a alguien entonces estaba Sperg como un imbécil porque aparte de ser un tipo sádico que quiere la muerte de los demás es sádico y además cagón porque manda a matar a otros y además narco porque andaba haciendo la campaña con un avión que le pagó un narcotraficante condenado en Estados Unidos porque los jueces nuestros persiguen a los pobres pero los narcos no los meten presos nunca no le tocan un pelo a los narcos y decía el tipo dice qué gana de agujeriar un chorro que tengo lo vieron bueno mírenlo porque es una cosa impresionante qué ganas de agujeriar un chorro y el otro imbécil le dice bueno con esa pistola no la vas a agujeriar yo te presto mis 9 milímetros mirá vos che qué nivel qué valiente que es esta gente tienen la audacia de agarrársela siempre no porque ellos cuando dicen chorros hablan de nosotros hablan de los cartoneros hablan de los vendedores ambulantes hablan de los pibes y las pibas de los barrios querer agujeriar a cualquier ser humano aún el que haya hecho las peores cagadas es inhumano pero lo de ellos es peor es más inhumano todavía porque es una cuestión generalizada y de clase ellos tienen el deseo de agujeriar a los pobres de nuestra patria y nosotros tenemos el coraje de poner el cuerpo por ellos y por ellas en cualquier circunstancia y eso es lo que vamos a hacer se gane se pierda se empate lo que vamos a hacer siempre porque nosotros a los pibes y a las pibas que cayeron en la guerra del delito que cometieron una situación que lastimó a otro en la vida y que pasaron un tiempo en un penal y acá hay compañeros de Pilar hay compañeros de la rama de Liberados los abrazamos con amor y le dijimos loco ya pagaste lo que tenías que pagar acá tenés un puesto de trabajo y todos ellos y ellas que tuvieron el puesto de trabajo en las cooperativas de haber pasado después por un contexto de entierro de entierro también porque es una tumba donde nadie sale mejor de lo que entró después de haber pasado en un contexto de encierro nunca más vuelven a delinquir porque tuvieron la oportunidad y les aseguro que es una política de seguridad mucho mejor que la de andar haciéndose el guapo diciendo que vas a agujerear gente porque lo único que lográs con eso es deshumanizar a la sociedad no resolvés el problema de la inseguridad no resolvés el problema de la inclusión social lo único que haces es deshumanizar a la sociedad que la sociedad se vaya acostumbrando a que los problemas se resuelvan pisándole la cabeza al otro agujereando al otro masacrando al otro y ese es el gran riesgo al que nos enfrentamos por eso frente a ese riesgo nosotros tenemos que de manera inclaudicable de o no de votos no lo digo por leo voto defender con la organización con la lucha con la voz con la palabra a los peores aún a riesgo de caer nosotros también en la volteada porque los peores son los compañeros desde abajo y cualquiera que asuma su defensa como principal militancia como principal objetivo en su vida y orgullosamente acá estamos muchos de los y las peores y seguiremos siendo eso seguiremos siendo eso para finalizar para finalizar nosotros cuando planteamos esta idea estos estigmas y para los que somos cristianos los estigmas son una buena cosa estar estigmatizado los estigmas son la señal de Cristo así que estigmaticen no es porque nos ayudan a ir al cielo no hay ningún problema pero a cada una de estas cosas vagos chorros ocupas violentos a la falta de trabajo nosotros le planteamos una alternativa que es la economía popular a la inseguridad le planteamos una alternativa que es mantener a los pibes dentro de la escuela sacarlos de la droga recuperar a la gente que salió de los penales a través de las cooperativas al problema de la ocupación de tierra le planteamos una solución que son hacer 900 9000 90.000 900.000 lotes con servicio para que la gente pueda tener una vivienda decente nosotros a los problemas que ellos dicen y que quieren solucionar en forma inhumana le planteamos una alternativa humana y esa alternativa la vamos a llevar adelante desde luego con los compañeros que están en el proceso político electoral como yo que soy candidato a presidente por ahora estamos charlando con Guado a ver si nos ponemos de acuerdo hasta ahora no nos hemos puesto de acuerdo no tenemos acuerdo por ahora así que seguimos remándola pero sobre todo con la organización popular con los movimientos sociales con la fuerza que tiene nuestro pueblo cuando se pone de pie cuando camina cuando protesta cuando reivindica su derecho a la dignidad y cuando se indigna por situaciones como la que hoy vivimos de tener un país injusto endeudado con 60% de pibes pobres qué es lo que tenemos que cambiar en la Argentina y es lo que vamos a hacer si tenemos claras nuestras prioridades muchas gracias compañeras muchas gracias compañeras y bueno arrancamos la segunda parte de alguna manera como muy bien y con palabras seguramente muchas más claras que las mías y con una escritura muy clara el libro se puede leer o puede ser entendido como una metáfora del tiempo presente que vivimos del tiempo local del tiempo nacional y también más en clave global un mundo profundamente injusto en donde esa minoría tan reducida tan chiquita que son tan pocos y da tanta bronca pero que de alguna manera insisten de manera muy tenaz en hacernos creer que esta sociedad tiene que basarse en los valores del odio del consumismo mucho ruido de acá qué onda la lechuza la lechuza la lechuza la lechuza no pues si no no se escucha la compañía yo no la puedo escuchar perdón no quiero ser autoritaria estaba acercándome bien el micrófono allá el sonidista bueno como decía el libro de alguna manera es una propuesta para leer como metáfora de esta sociedad tan injusta y que justamente de alguna forma esto no se da solamente en un tiempo local en un tiempo nacional sino también en un tiempo global entonces la propuesta de este segundo bloque tiene que ver con eso con que puedan darnos la mirada a ustedes leo vos en principio teniendo en cuenta también tu participación digamos tu recorrido y toda tu historia y tu formación de cómo leer digamos qué aportes te hace el libro digamos cómo leer el libro en clave del momento histórico en el que estamos una mirada que pueda relacionar el libro el contenido que propone que es muy en clave de nuestra nación muy en clave de nuestra sociedad nacional pero que se lo puede entender como una metáfora también más global había había señalado algunas cosas sobre todo cuando Juan en el libro pone que la historia no se repita en nosotros cómo cómo podemos transitar un sendero de renacer nacional Juan decía el nivel de desocupación y el nivel de exclusión esta esta Argentina que nos duele tanto y mirando en perspectiva histórica la realidad es que la Argentina no fue siempre así no fue siempre así y nos podemos preguntar y nos tenemos que preguntar porque si no podemos dar respuesta a esa pregunta podemos lamentablemente repetir la historia ¿qué nos pasó en la Argentina? ¿qué nos pasó? ¿por qué tenemos este nivel de excluidos? ¿por qué tenemos el despelote del dólar? ¿por qué tenemos los quilombos que tenemos a diario? ¿por qué tenemos una salud que no sana del todo y una educación que no educa del todo? ¿qué nos está pasando en la Argentina? porque no era así la Argentina no fue siempre así y si no nos explicamos eso me parece y me da miedo que repitamos la historia y a veces a veces no sé si tienen la sensación de que nos gana un extraño fatalismo parece que estamos meados por un elefante que no tenemos salida de que cada vez vamos peor 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 y andás a ver hasta dónde y la deuda externa y el déficit y si se pone nervioso Washington si se pone nervioso qué sé yo qué sé yo el comando sur si al grupo de empresarios de la Amchan le cayó bien lo que dijo tal o cual y es muy difícil vivir así es muy difícil es muy indigno vivir así es muy indigno Gullo un intelectual dice que el peor de los sometimientos a nivel político de una nación el peor de los sometimientos es cuando los medios de comunicación que responden a intereses foráneos hacen sentir un pueblo un extraño fatalismo del cual no se puede salir y la verdad es que se puede salir si somos capaces de construir una insubordinación fundante nos tenemos que revelar ante esta situación y no hay que hablar boludeces hay cosas concretas el poder de una unidad política el poder de una nación se mide por su desarrollo industrial y su desarrollo humano y al desarrollo industrial hay que acompañarlo y no sale sin el Estado y el Estado tiene que conseguir los fondos para llevar adelante ese desarrollo industrial como ocurrió en la época de Perón porque si la Argentina tiene alguna diferencia con el resto de América Latina esas economías andinas que no tienen déficit que tienen reservas es donde fueron vieron que voltean cierran el Congreso cambian presidencia no pasa nada ¿por qué? porque hay un 10% un 10% de la sociedad que tiene el poder concentrado y son los que marcan el rumbo y cuando uno visita esos países y visita las capitales de esos países si te moves en los barrios chetos podés estar en el barrio de la 53 en Bogotá en Miraflores o en San Isidro en Lima incluso podés estar en La Paz en el Alto o en el Bajo si estás en la zona buena dale que va el tema es que hay una masa una masa enorme mayoritaria es de ciudadanos que no viven como esa minoría y el peronismo un poco vino a cambiar eso como lo acompañó el New Deal en Estados Unidos como fue el estado de bienestar en Europa generaron fuertes clases medias ¿a partir de qué? de la industrialización y a partir de qué? de dominar de dominar los activos estratégicos del país y a mí ya la verdad que la ideología de derecha izquierda ya me parece un poco redundante para mí vamos a hacer una síntesis que es patria o antipatria acá hay cinco recursos estratégicos que si no dominamos no sé de qué estamos hablando si no dominamos la exportación de los granos y no significa apropiarse de nada simplemente tener control y poder generar recursos para el desarrollo del país si no dominamos nuestra plataforma marítima que está sistemáticamente saqueada si no dominamos la exportación de gas que es la tercera reserva de gas del mundo y el 75% de Luján no tiene gas natural si no dominamos el petróleo y algo dominamos porque tuvimos a una mujer que puso lo que había que poner y la volvió a estatizar que fue Cristina porque si no ni eso dominar el petróleo dominar el gas y dominar significa que respondan al interés nacional no que no haya empresas no que no haya inversión privada podemos asociarnos pueden asociarse al Estado podemos tener una empresa estatal que participe le buscamos la forma que quieran lo que no puede pasar es que nos pasen como el hambre caído ahora tenemos el litio el litio ya sacó jurisprudencia Bolivia y Chile no se saca litio si no te asocias a la empresa estatal acá todavía no nos enteramos ni sabemos cómo va a ser y tenemos a todos los medios criticando la política de Bolivia y Chile hay tres países que concentran el 90% del litio del mundo podríamos tener nuestra OLP del litio y decir cuánto vale el litio en el mundo no lo querés pagar no tenés litio y qué buscar con eso buscar el capital para desarrollar una industria nacional porque no sirve el crecimiento solamente Brasil es un monstruo industrial pero tiene un desarrollo industrial completamente alineado intereses que no son los propios y lo mismo nos ha pasado nosotros que tuvimos fuertes procesos de crecimiento pero tenemos el desafío de construir un desarrollo industrial autónomo sobre nuestro desarrollo tecnológico sobre nuestros científicos y ojo que no no me identifico con ningún país a mí me gusta Canadá me gusta Corea del Sur Canadá por ejemplo cuando conquistó el Gran Oeste y nosotros conquistamos el desierto nosotros lo teníamos a Roca Canadá tenía a McDonald's ustedes saben que en el Canadá en este Canadá el 60% de la tierra cultivable es del Estado es del Estado y se le entrega a las empresas y a las familias que la quieren trabajar deja de trabajar la tierra vuelve a ser del Estado y se le vuelve a asignar a una familia a un grupo de personas a una empresa que la quiere trabajar qué diferente ¿no? a cómo se repartió el norte de nuestra Patagonia por eso digo Cristina nos dice tengamos programas consensuemos algunos programas básicos algunas ideas salen de acá y lo que más me deja a mí esto es que ante este Estado impotente que habla tanto Juan que lo sufrimos todos que lo sufrimos todos es un Estado que uno a veces siente frío que no le calienta nada que a veces está lejos de las urgencias como decía Juan estuvimos tres años peleando contra un Ministerio de Salud que no nos quería firmar 50 hectáreas para hacer 440 lotes y bueno ahí no sé qué arte hubo mucha presión y de repente apareció un decreto y toda la línea de la colonia se agarraba la cabeza porque si esta tierra es mía es de salud ¿para qué la quieren? nos van a llenar de negros en la localidad y lo logramos sacar digo hay que romper ese Estado impotente con compromiso con militancia con presencia con horas de trabajo pero tenemos que tener un programa no podemos repetir la historia no podemos ser gobierno de nuevo para que se nos vaya nuestra esperanza y se nos evapore es una oportunidad más no podemos vivir como diría Juan una nueva humillación nacional la Argentina se tiene que poner de pie tiene que poner de pie al continente tiene que poner de pie a nuestra América como dice a mí no me gusta a mí no me gusta hablar de América Latina porque es un término que viene del francés me gusta nuestra América me gusta hispanoamérica es Hispania de la Hispania romana el que después se dividió ¿y saben por qué se dividió Portugal de España? ¿cómo se dividió? que después terminó afectando Sudamérica afectó nuestra historia con la flota ingresa de garantía de la separación de Portugal de España ¿y qué pasó? y bueno y no nos desarrollamos ¿por qué no nos desarrollamos? porque como diría Metol Ferré por ahí tuvimos revoluciones inconclusas porque fueron unas élites que se levantaron y no era compartida la revolución por todos y así y todo hubo patriotas que la llevaron adelante pero no dominamos la ultramar entonces no se pudo completar el proceso revolucionario fue simplemente cambiar figuritas cambiar autoridades necesitamos generar soberanía necesitamos terminar con nuestros procesos revolucionarios necesitamos asentarnos en esa insubordinación fundante para tener un proceso de desarrollo industrial autónomo que genere un desarrollo humano integral y que realmente nos devuelva nos devuelva la esperanza y me parece me parece me parece que en esta política tan burocratizada sacando algunas excepciones como la jefa como pueden ser los peores como puede ser el amigo guado necesitamos necesitamos de esta potencia de esta insubordinación para asegurar la concreción de procesos reales de transformación y desarrollo donde dominemos nuestros activos estratégicos y no estemos entregados humillados y dominados así que compañero Juan compañeros compañeras con los peores pero con todos construyamos verdaderamente un sendero del renacer nacional para mí hay que hay que plantear el tema en dos o tres planos vamos a empezar por dos compañero otro cita a Metol Ferrer que fue un un gran pensador de nuestra América amigo del Bergoglio del Papa y también del Pepe Mujica y enmarcaba una perspectiva que en la Argentina por ahí el referente teórico más conocido es Abelardo Ramos que le hablaba de la nación latinoamericana que tiene que ver con la no resuelta para utilizar términos del marxismo la no resuelta cuestión nacional hay opresión dentro de los pueblos pero hay también opresión entre estados nosotros tenemos una cuestión nacional no resuelta es decir nosotros hemos sido fragmentados en muchos estados balcanizados la guerra de independencia el proceso de liberación nacional en nuestra patria grande fue continental de Venezuela para abajo es decir nuestros pueblos liberaron una guerra de independencia continentalmente no había internet no había whatsapp no había absolutamente nada pero era había una coordinación de las fuerzas libertadoras que logró que en 15 años todos los estados que hoy conocemos vayan declarando uno a uno su independencia pero los libertadores tenían una perspectiva de unidad continental una suerte de Estados Unidos de Sudamérica una federación de pueblos libres cada uno le ponía distintos nombres pero había un ideario de unidad política que implica también una unidad monetaria tener una moneda común tener el mismo pasaporte tener programas de estudios equivalentes que el título de médico valga el de Brasil en la Argentina y la Argentina en Brasil para dar un ejemplo y esa revolución esa guerra de liberación nacional continental tuvo después una contrarrevolución que fue el afianzamiento de los estados oligárquicos y la destrucción de cualquier insubordinación frente a ese modelo agroexportador como por ejemplo la guerra de la triple alianza contra el Paraguay ustedes saben que esto si lo tienen que haber visto que aparecieron unos tipos rompiendo el cauchito Gil no vieron que vieron un tupper loco aparecieron unos tipos rompiendo el cauchito Gil todas las estatuas del cauchito Gil y el cauchito Gil esto me lo dijo Bergoglio porque vieron que es un santo popular muy cuestionado por los sectores de la jerarquía de las distintas denominaciones cristianas incluso la católica y a mi Bergoglio me dijo es un difunto venerable y es un tipo que fue asesinado por negarse a ir a una guerra fratricida porque él se negó a ir a la guerra contra el Paraguay entonces a partir de ahí se fue localizando toda toda nuestra América y la revolución que fue inconclusa y con recién en el 99 con Chávez que hay que recordarlo siempre como un héroe de la patria grande aunque nos quieran hacer renegar de él y fundamentalmente a partir del 2005 que fue desde mi punto de vista el año en el que Néstor Kirchner se consagró como un patriota latinoamericano junto a Chávez Evo Lula Mujica a decirle no al ALCA no a la humillación nacional el ALCA era el área de libre comercio de las Américas del proyecto de Bush y ahí empezó de nuevo a sonar esta frase este concepto maravilloso de la patria grande y empezó a caminar y a recorrer un camino empezó a recorrer un camino que no pudimos consolidar porque de nuevo cuando íbamos recorriendo ese camino vino una reacción de destrucción a lo que habíamos hecho que era la posibilidad de la integración continental regional de la patria grande a punto tal se desandó ese camino sino que sus instituciones como la UNASUR fueron desarticuladas porque en definitiva la cuestión nacional argentina no se puede resolver como dijo el compañero si no se resuelve la cuestión latinoamericana por eso nuestra fuerza se llama patria grande porque desde la perspectiva estratégica los problemas de nuestro país no se van a resolver de manera sostenible en el tiempo si nosotros no logramos la consolidación de una unidad continental como mecanismo de protección de nuestra dignidad de nuestra integridad y de nuestros recursos estratégicos y en el libro cuento nuestro aporte sobre todo durante el proceso de retroceso que se hizo avance de golpe de estado blandos duros más legítimos menos de legítimos pero con un claro intervencionismo en primer lugar del estado norteamericano y en segundo lugar de las multinacionales ¿ustedes piensan que todo el proceso de desprestigio de Cristina a partir por ejemplo de intervención de una muy conocida empresa llamada Cambridge Analytical que tuvo como cliente al macrismo para generar fake news y todo el proceso de hostigamiento que sufrió durante la última etapa de su mandato fue idea de tipos tan inteligentes como Jorge Macri que no se les cae ni idea no, eso vino de otro lado eso no se fabricó acá del mismo modo que no se fabricó en Bolivia el golpe de estado en Bolivia con milicos del mismo modo que no se fabricó en Perú el golpe de estado en Perú del mismo modo que no se fabricó en Brasil la prisión de Lula dos años preso estuvo Lula ahora es presidente de nuevo pero estuvo dos años preso del mismo modo que cuando empezaba el pueblo ecuatoriano a tratar de quebrar esa semidictadura de quien traicionó a Correa y después lo persiguió que fue Lelín Moreno fue reprimido brutalmente el paro indígena en Ecuador y del mismo modo las luchas de la juventud colombiana antes de que asuma Petro y nosotros hicimos nuestro pequeño aporte con la misión de solidaridad internacional en las que a cada uno de esos países en los momentos de masacre fuimos a ejercer nuestro americanismo nuestro espíritu del internacionalismo latinoamericano porque nada de lo que pase en la patria grande nos es ajeno y ahí también éramos los peores desestabilizadores no sé que ibas a destabilizar una dictadura qué sé yo acá está Gonza que también fue ahora está en la lista negra de los que no pueden entrar a a Perú Fede que casi lo secuestran en Bolivia y fueron nuestros pequeños aportes a la patria grande porque decía Leo algo que es fundamental nosotros le llamamos el nuevo ALCA para hacer un acrónimo y que estos recursos que él planteaba se nos graben en la mente el nuevo ALCA empezamos por la alimentos los granos la carne todos los elementos que constituyen el producto de lo que los cristianos o los que creemos llamamos la creación algo que creó Dios no lo creó ni Grocopatel ni como se llama Echevere ni la sociedad rural es la tierra los frutos de la tierra de la naturaleza que es el alimento y el que no cree bueno supongo que la evolución la selección natural que se yo pero lo que seguro es que la tierra no la inventó la sociedad rural mucho menos estos personajes que tenemos hoy que se creen genios de la innovación por exportar granos está todo bien igual yo sé que Guado y los Rebora son productores y los respeto mucho en su carácter de productores agropecuarios pero no tenés que ser un genio de la NASA me parece que se yo es un chiste se entiende que es un chiste porque después sale de los alimentos la L la L es por litio la A por alimentos la L es por litio y tierras raras que son los minerales del presente y del futuro con el litio se hacen las baterías de los autos eléctricos de los celulares de casi todos los las computadoras obviamente no se hacen en Argentina las baterías porque somos tan genios que mandamos carretilla de litio y compramos baterías es lo que dijo Cristina en el discurso como dijo ella que espíritu de colonia vocación de colonia vocación de colonia es buenísima esa frase hay que tener vocación de colonia ni ni el componente de la batería entonces el litio y las tierras raras que son un montón de otros minerales que se requieren para las nuevas tecnologías y que la Argentina está lleno la L la C combustibles todo tipo de combustibles hidrocarburos el gas el petróleo y también algo muy importante donde la Argentina es pionera absoluta que es la energía nuclear la Argentina tiene una capacidad de energía nuclear que es una de las fuentes de energía limpia peligrosa pero limpia ¿por qué es energía limpia? porque no genera emisiones de dióxido de carbono ¿y por qué históricamente fue peligrosa? porque había grandes reactores bueno en la Argentina inventamos los reactores modulares el reactor CAREM es un generador de energía que es chiquito que es modular y que si le cae un meteorito encima no genera un Chernobyl y todo eso todo ese potencial que tenemos va en la C de combustibles y la última es la de agua nosotros tenemos el acuífero ganarí tenemos nuestra plataforma marítima absolutamente saqueada y podríamos ampliar esa ala Amazonia podríamos ampliarla a todo lo que pasa en nuestra América esto no es un problema solamente de la Argentina el nuevo ALCA es una ofensiva que tiene por objeto fundamentalmente la captura de esos recursos y que la Argentina al igual que el resto de la América sea proveedora de esos recursos para algunos centros de industrialización en el marco de la globalización capitalista y nosotros tenemos una obligación estratégica sobre eso que no lo vamos a resolver ni hoy ni el año que viene ni en dos años que es garantizar que esos bienes comunes se pongan al servicio del desarrollo humano integral ¿qué es esto del desarrollo humano integral? es el desarrollo de todas las personas de todas las personas hasta de los que duermen en los monohambientes de los cajeros automáticos de todos y de todos los aspectos de las personas no solamente como consumidores porque hay que tener cuidado con esa otra trampa del capitalismo cuando te reducen a mero consumidor eso es algo que nosotros generacionalmente tenemos que combatir y que hemos aprendido mucho en el contexto de la economía popular de que existen valores existen producciones donde el consumo no es lo que hace girar la rueda que hay forma de felicidad que no están asociadas a tener cada vez más cosas porque si todos queremos tener el nivel de consumo que tienen los norteamericanos no hay mundo que aguante y lo humano no es solamente el ser humano humano viene de humus tiene que ver con la tierra si nosotros insisto orientamos nuestros recursos estratégicos únicamente a que todo el mundo tenga el mejor celular el mejor auto vamos a destruir el patrimonio futuro de nuestro pueblo de nuestros pueblos y eso lo tenemos que cuidar y no le podemos pedir y acá hay un tema generacional miren lo mejor que tiene el Papa Francisco es que escucha que es algo que ella le atribuía a Leo y a mí muy injustamente a mí porque yo soy muy charlatán cada tanto escucho pero soy charlatán el Papa escucha él no inventó lo de las 3T él no inventó lo de ecología integral él escuchó a los movimientos populares se iba a la villa iba a ver a los cartoneros iba a ver a los costureros él aprendió y escuchó la cuestión de la sensibilidad ambiental de los movimientos campesinos de los pueblos originarios si él no hubiese tenido esa capacidad de escucha los principales elementos de su magisterio no existirían y en su generación estos problemas no eran los principales problemas porque tierra, techo y trabajo había el cabecita era el obrero los peores eran los obreros sindicalizados el aluvión zoológico con el que se referían los gorilas a las masas populares del peronismo eran obreros asalariados y la cuestión ambiental no existía Perón lo plantea en forma pionera recién en los 70 o sea que imagínense alguien que formó se formó culturalmente en los 60 en los 50 no estaban estos problemas y nuestra generación sí los tiene presentes porque nosotros nos formamos políticamente fundamentalmente a fines de los 90 y después de la crisis del 2001 donde no había ni tierra ni techo ni trabajo y nos formamos políticamente sobre todo los que tienen menos de 25 pero nosotros también en menor medida con el crecimiento del movimiento ambiental y la conciencia del cambio climático entonces lo tenemos como prioridad miren yo a Cristina la adoro es la tía que nunca tuve no sé si me escucharon el otro día que dije es la madre política de muchos compañeros como Guado y es nuestra tía porque nosotros la conocimos más adelante nuestra madre fue en los movimientos sociales y cuando digo tía digo algo que para mí es una maravilla porque yo siempre quise tener tía y no tuve tía y es la mejor tía del mundo y es la mejor dirigente política de la Argentina y es la que más pelotas y ovarios tiene de eso no me cabe la menor duda por eso por eso es una de las raras excepciones Cristina de que aunque no vive en una villa ni en un bono ambiente en un cajero automático es la reina de los peores la peor de todas es Cristina para esta gente por eso la quieren matar por eso le quieren hacer un agujero con una 9 milímetros hay una fijación con eso ojo le quieren hacer un agujero con una 9 milímetros yo soy parte de esa causa la causa revolución federal y tres días antes del atentado había una señora ofreciendo una 9 milímetros para matarla eso salió hace tres días que haya aparecido en un programa en prime time alguien ofreciendo una 9 milímetros para agujerear chorros y vieron que a ella le dicen chorra y en ese mismo chat le decían chorra para agujerear la chorra no es casualidad son formas de instigación entonces todo mi admiración y respeto por Cristina y amor pero hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo cuando ella dice que el sistema productivo más eficiente es el capitalismo lo entiendo porque hay una generación donde en la época de Perón sobre todo el desarrollo industrial con el sector privado el sector público caminaba pero el capitalismo es un sistema inhumano el capitalismo no es propiedad privada y mercado eso existía antes del capitalismo el capitalismo es una lógica donde el imperativo categórico es la ganancia de las grandes empresas y desde el punto de vista de los trabajadores el consumo y hay una mala interpretación del peronismo creo yo humildemente que es cuando centramos la pelea en el consumo de los sectores sociales más empobrecidos o de los sectores trabajadores esa es una pelea pero no es ni la principal ni la más importante obviamente tenés un problema de consumo si no podés tomar leche si no podés comer pan si no podés comer carne en el granero del mundo y en el país de las vacas hay un problema de consumo ahí pero ese problema lo podemos resolver pero tenemos que buscar otra forma de felicidad que no estén basadas en el consumo porque en ese terreno de batalla siempre siempre van a ganar los gorilas no porque ofrezcan mejores condiciones de consumo porque no las ofrecen consumís menos con los gorilas consumís menos con la derecha tenés menos posibilidad de acceder a los bienes de consumo sino porque ellos conectan con el individualismo aspiracional que tenemos todos de alguna manera metidos de querer ser como los multimillonarios y nosotros tenemos que mostrar que ese camino que nos ofrecen del éxito del poder de la fama como fines en sí mismo en el fondo son procesos de deshumanización y eso es algo que yo le llamo capitalismo no a la propiedad privada no a la empresa privada no al mercado sino a la lógica de la obsesión por el dinero en particular por el dinero verde que es el dólar y que es una obsesión muy nacional el dólar ahora últimamente estoy usando el recurso de si vos ves un billete con una pirámide que tiene un ojito que te está mirando desconfía no sé si leyeron Tolkien es Mordor te está mirando el ojo tené cuidado usalo pero no lo mires mucho entonces les decía hay un plano que es la ofensiva del nuevo Alca y hay otro plano que es construir una perspectiva alternativa del capitalismo y ese plano de construir una perspectiva alternativa del capitalismo empieza por cuestionarlo por decir este no es el único sistema posible nosotros hoy no podemos decir como dijeron los hombres y mujeres de la generación diezmada que por lo menos hasta donde yo sé no luchaban por el capitalismo luchaban por otro sistema nosotros no podemos decir con seguridad cómo se llama ese sistema no podemos decir con certeza cómo va a funcionar ese sistema pero si podemos afirmar que nosotros queremos un sistema donde el ser humano no sea el lobo del ser humano donde haya condiciones de igualdad donde no se destruya la naturaleza y seguramente ese sistema no va a estar centrado en la ambición y en el dinero y eso le tenemos que transmitir por lo menos a las nuevas generaciones porque por ahí nosotros por ahí nosotros logremos un pequeño paso que sea enfrentar la lógica del capital enfrentar la ambición desmedida mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo darle acceso a la tierra al techo y al trabajo a los que hoy no lo tienen o lo tienen una calidad insuficiente pero nosotros necesitamos si queremos la subsistencia de la humanidad de la patria grande que nuestros hijos que nuestros nietos tengan claro que un sistema basado en aplastarle la cabeza al otro basado en la acumulación basado en el dinero basado en esas ambiciones que no son humanas ese sistema a la larga o a la corta nos conduce a la destrucción nos conduce a la infelicidad y que es posible una alternativa que sea humana que sea ambiental que sea igualitaria y al menos tiene que ser y con esto cierro como decía Sartre tiene que ser como esas estrellas que aunque sabes que no las vas a alcanzar por lo menos guían tu camino nuestro camino tiene que estar guiado por esas estrellas muchas gracias muchas gracias Juan muchas gracias Leo me quedo con el mensaje de esperanza de recién de Juan de que es posible construir otro mundo mejor de que es posible si todos nosotros y todas nosotras nos ponemos al hombro la militancia que este año va a ser muy muy importante compañeros y compañeras un abrazo grande para todos y muchas gracias gracias por haber venido un abrazo grande 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 un abrazo grande